Cuánta indolencia, cuánta soberbia y cuántas mentiras del gobierno y sus aliados. Antes que nada, quiero agradecer a quienes participaron con plena libertad en el Parlamento Abierto y quienes expusieron la negligencia del gasto público del gobierno federal. Propusieron diversas alternativas, una tras otra sin análisis, han sido rechazadas por Morena. El día de ayer, déjenme les platico, el día de ayer de manera cínica, un diputado de la mayoría de Morena le dice a mi diputado Rommel Pacheco, diputado, nos gusta tu iniciativa, nos parece bien tu propuesta, pero ¿qué crees? Estás en el bando contrario, estás en el lado equivocado. Vente con nosotros. No se equivoquen, mis amigos. Nosotros estamos del lado de las familias mexicanas. Nosotros no queremos que el gobierno fracase. Nosotros queremos un gobierno fuerte, pero al servicio de la gente. No un gobierno al servicio de la persona que vive en Palacio Nacional, que está lleno de soberbia y que lo único que le interesa es su imagen. Estamos frente al gobierno más indolente y soberbio que hemos tenido en México. Y son cómplices los de Morena, los del Verde y PT. Indolente ante los más indefensos como son los niños con cáncer. Más de dos mil muertos han causado su soberbia y su ignorancia. Permítame, diputado, permítame. Permítame, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios. Hemos venido avanzando con cierta calma y escuchando a los oradores. Les pido a todas y a todos, por favor, que continuemos en ese sentido, permitiendo que quien esté en tribuna pueda hacer uso de la palabra, entendiendo que los grupos parlamentarios que pudieran no compartir esa opinión van a tener oportunidad de estar en tribuna y ahí van a poder expresar opiniones y argumentos. Es para todos los grupos. Por favor, continúe, diputado. Soberbia de este gobierno porque tuvo el descaro de acusar a los padres que defienden la vida de sus niños. Eso es soberbia, qué poco cinismo. Acción Nacional propuso un programa emergente para cuidar a los niños y a los adultos con cáncer. Ustedes simplemente decidieron ignorar la gran oportunidad de salvar la vida de millones de mexicanos. Indolente este gobierno y soberbio al dejar a más de 20 millones de mexicanos sin servicios de salud que cubría el Seguro Popular. Indolente este gobierno ante grave desabasto de medicamentos y la falta de cobertura de padecimientos del Insabi. Por eso, en Acción Nacional proponemos revivir el Seguro Popular para cuidar la salud de las familias. Indolente este gobierno que deja a más de 600 mil niños y padres de familia sin las estancias infantiles. Un programa que era reconocido por usuarios de organismos nacionales e internacionales. Por eso proponemos rescatar las estancias infantiles. No podemos votar un presupuesto que olvida prácticamente a las mujeres y a las más violentadas. Mientras el presidente con su soberbia y su indolencia ataca a las universidades públicas como la máxima casa de estudios, la UNAM y la Universidad de Guadalajara de mi Estado, nosotros proponemos mayores recursos para la educación. No podemos votar un presupuesto que debilita a los municipios y a los estados en el combate a la delincuencia mientras la violencia crece todos los días en nuestro país. Ustedes, ustedes son cómplices de la delincuencia. Un gobierno indolente con el medio ambiente mientras el mundo le apuesta a las energías renovables, ustedes siguen en el pasado generando el combustóleo. Nosotros le apostamos al futuro cuidando nuestro presente para que el futuro sea cierto para nuestros jóvenes. Un gobierno indolente con los que más sufren con los desastres naturales. Desaparecieron el Fonden y con esto los recursos. Por eso propusimos el Fonden para desde un aspecto social apoyar a quienes han perdido su patrimonio. Generamos propuestas con un alto sentido social. Escuchamos nosotros, nosotros sí escuchamos las propuestas de la sociedad civil y de diversas instituciones. Todas esas propuestas de los grupos parlamentarios, de la sociedad civil y de los escuertos han sido rechazadas hasta este momento por ustedes. Tienen una gran oportunidad ustedes. Tienen una gran oportunidad. Diputado, permítame, por favor. Claro que sí, presidente. Diputado Rommel, ¿con qué objeto? Sonido en la cruz del diputado Rommel. Por alusiones personales, cuando termine el diputado de hablar. Lo verificamos, diputado, la alusión. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Hoy tienen la gran oportunidad de generar un mejor país fuerte para los mexicanos. Desafortunadamente, están atrapados en su indolencia, en su soberbia y en su frustración. Nuestro voto será en contra de un presupuesto que no detona la economía y no genera empleo. Un presupuesto que no cuida la salud de las familias. Por eso, va por México y acción nacional está del lado de las familias mexicanas.